El San Pedro como ejemplo de identidad y cultura ciudadana. Realmente es un orgullo ver cómo el San Pedro hace que los huilenses nos sintamos identificados con tradiciones que combinan música, danzas y distintas expresiones artísticas y culturales. Da gusto ver a nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos vestidos con los elegantes trajes del sanjuanero e interpretar el sanjuanero con el mismo fulgor, así sea que lo tengamos que ver mil veces. Los desfiles exuberantes, la chiva rumbera, las puestas en escena de nuestros artistas, sanqueros, indígenas, músicos y las populares bandas papalleras son en su esencia una identidad que se fortalece, las instituciones educativas en universidades, entidades y empresas. En julio en el huila todas las mujeres son las reinas. Las dinámicas comerciales y turísticas son muy importantes para dinamizar la economía y por ello todo el mundo busca hacerse el San Pedro vendiendo ropa, bebidas, alimentos como la popular lechona, los tamales y el sabroso asado huilense. Aquí en el huila el despile de generosidad es importante, no falta el vecino que ofrezca aguardiente o que te invite a comer y por supuesto a compartir los diferentes certámenes de las reinas o en los concursos musicales dentro de los cuales se cuenta el de las bandas en el que mis paisanos algecireños siempre se destacan. Recuerdo en alguna oportunidad haber visitado este evento y vi con mucha complacencia como los directores de las bandas de los músicos eran paisanos algecireños. La invitación a propios a visitantes es a disfrutar las fiestas con decoro. Es muy importante entregar las llaves si se va a consumir alcohol. Llegar temprano a los eventos para evitar contratiempos sobre todo en los desfiles y los eventos masivos. Tener mucha paciencia con los paisanos en estado de chitación por culpa del aguardiente e invitar siempre al respeto al otro y a la tolerancia. Procurar no llevar objetos valiosos e hidratarse con frecuencia pues el clima es bastante arrollador para quienes no están acostumbrados a vivir a 38 o 40 grados de temperatura. Y por favor, procurar utilizar plástico para el consumo de bebidas o alimentos dada la alta contaminación que estos representan. De hecho, si los utilizan pueden llevarlos a casa y no contaminar las calles y los sitios públicos. A todos los paisanos que regresan a la tierrita, bienvenidos. Y a los extranjeros que se sienten como propios, que se sientan como propios, pues aquí sabemos cómo hacerlos pasar un muy buen rato. Porque cuando el Huila muestra su folclor, Colombia baila San Juanero. ¡Felices fiestas!